Ya se burla, Carla. Si yo te dijera. Ah, si yo te dijera, si yo te dijera lo que estoy haciendo atrás de todo, ¿no? Solamente máquina. Entonces, por ejemplo, puedes definir así, ¿no? Dices, dedicar más tiempo a la familia. No está claro. Ahora, ya puedes decir, cenar tres veces por semana con la familia. Ir al cine con los niños el segundo domingo de cada mes. O sea, ¿cómo le vas a dedicar más tiempo a la familia? Porque la gente dice, pues quiero darle más tiempo a mi familia. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Si le pones el para qué, es más poderoso. Pero tienes que ser muy definido. Hay gente que dice, quiero mejorar mi economía. ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque por arte de magia no va a ocurrir. No va a caer. No va a caer, el luz del cielo único que cae es lluvia, el granizo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, tienes que ser tan definido para que realmente llegues ahí. La mente, ¿se acuerdan que vimos la película de Al diablo con el diablo? ¿Sí o sí, no? Al diablo con el diablo, ¿la han visto? Es lo mismo. Esa es una metáfora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?